Pedro me complace tenerte en este tu programa Muchísimas gracias Francisco por todos esos elogios que considero son inmerecidos Parte de esas virtudes se la debo a la masonería De la que soy un miembro activo por más de 40 años Y aprovecho el momento para introducir en el día de hoy con mucho beneplácito El 207 aniversario de ese gran hombre fundador de la república Patriota Juan Pablo Duarte y 10 Un hombre sin manchas que dio todo material y espiritualmente hablando Por conseguir la liberación de su amada patria república dominicana Muchísimas gracias Francisco por tenerme aquí contigo Como no es un placer Pedro Y si con Duarte arrancamos su programa No se se ha de cuidado un tanto el dar a conocer Quien fue ese insigne hombre que a diferencia de lo que hoy ocurre Puso sus bienes y su vida en ara de la patria Que no son de los mejores ejemplos que se dan hoy No, 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 no No se si conoce que en este 207 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte Habían aquí algunas efectividades Sí, de hecho fuimos parte de alguna de esas actividades como fue una ofrenda floral En la estatua de este insigne patriota en la calle Canal y la avenida Las Américas Asistimos a un nutrido grupo de mazones principalmente De varias lojas distribuidas en todo el ancho territorio de Nueva York Lo que si notamos fue la ausencia de público Parece que no hubo motivación por parte de las autoridades pertinentes Para darle un merecido homenaje una vez más Y de verdad Francisco que da pena que tengamos tan olvidado Y llegamos al extremo de que todavía los restos de la hermana de Duarte Están olvidados en Venezuela Y ninguna autoridad ha dicho esta boca es mía Para trasladarlo a la patria que la vio nacer Y por la que su hermano tanto luchó y murió Bueno, pues las ingratitudes son unas cosas que no tienen nombre Te decía que conocimos que Duarte en su época Era uno de los individuos que tenía un nivel de vida muy bueno Claro, fue incluso viaje por Europa a educarse Recorrió parte del viejo continente Y ahí fue que vio la forma de la democracia Una forma de vida diferente a la que él estaba acostumbrado En lo que era una incipiente nación Y llegó con esa inquietud pero se afianzó en él más la idea de la liberación Perdón, conjuntamente con un movimiento que en ese momento estaba en expansión Como era la masonería Y en eso se basó No, le indico a Pedro, perdón, que esa es su cámara En ese movimiento secreto fue que él se afianzó Porque recuerda que todo movimiento subversivo Contra un gobierno establecido va a ser aniquilado Él se afianzó en el secreto masonico De que cuando tú estás dentro de la masonería No puedes revelar nada absolutamente De lo que sucede dentro de la masonería Y ahí radica fundamentalmente El triunfo de la gesta de Duarte Que más bien podía llamarse también una gesta masonica Que era un movimiento libertador Que se estaba dando en toda Sudamérica Y en el cual Duarte también se inspiró Bien, había oído algo así de que él pertenecía a ese mundo de la masonería Sí, fue de hecho uno de los primeros masones dominicanos Que debo recalcar que era una logia haitiana Porque estábamos ocupados por Haití Donde él se había iniciado Ya luego se inician las logias dominicanas Pero sí de hecho se basó en las ideas masonicas Para fundamentar lo que fue la trinitaria La masonería tiene como objetivo la búsqueda de la verdad Y fomenta el desarrollo intelectual y moral del ser humano Buscando el desarrollo integral del hombre Conociéndose a sí mismo Los pensamientos duartianos Parecen que están congelados en el tiempo Porque hoy en día Todavía tienen la misma vigencia De cuando él lo pronunció Si tú te pones a analizar Este pensamiento que me voy a permitir leerlo Nunca me fue tan necesario como hoy El tener salud, corazón y juicio Hoy que hombres sin juicio y sin corazón Conspiran contra la salud de la patria Una realidad que estamos viviendo Francisco Un grupo de desarmados Que creen que tienen un patrimonio exclusivo para ellos Para servirse Y nadie pone coto a esta desbandada Un hambre desmesurada De una ambición sin límites Y no vemos en el horizonte Una luz que diga hasta aquí llegó Un grupo de hombres que se entone Y mujeres como se han empoderado las mujeres En las últimas décadas Y tienen todas las posiciones En los distintos estratos del gobierno Y de la sociedad Que digan Está bueno Hasta aquí llegó esto Pero Duarte entonces Es un vivo ejemplo De lo que En un momento dado Dijo un famoso Insigne norteamericano Que no recuerdo exactamente Quién fue Que decía de este modo No pregunte ¿Qué puede hacer la patria por mí? Si lo que yo puedo hacer por la patria ¿Qué puedo hacer por ella? Porque Duarte Entonces tanto su vida Su bien y la de su familia La puso en serio riesgo En serio riesgo No Francisco Con perdón que te interrumpa Duarte murió En una miseria prácticamente Espantosa Espantosa Sí en Venezuela En Venezuela O sea todos Todos los bienes de la familia Fueron puestos a disposición De la causa Es fácil decir eso Es muy fácil decir Bueno Sobre todo cuando Lo que vemos son Los hechos históricos Propiamente dicho De que Pero la presión Incluso familiar Y los reproches Que yo supongo Por los que debió Atravesar Cuando lo más Temeroso Lo más indiferente Ven que un individuo Pone el patrimonio Familiar En ara de una causa Que bueno Pasado el tiempo Ya que nosotros Conocemos los hechos Nos resulta fácil Entender Si su éxito Hasta el valor Que tiene pasar por la vida Y haber hecho algo Como lo que el hizo Sí fíjate Era una aventura Prácticamente Que no sabía A donde iba a desencadenar A donde iba a desembocar Lo que no se reseña Tú tienes razón Es la reacción De la familia De si lo dispuso De buena manera O el tuvo que imponer Un criterio Una visión futurista De lo que vendría Para los hijos Más adelante Porque Duarte No se ciñó A vivir su tiempo Duarte fue un visionario De 20, 30, 50 años adelante Viendo la prosperidad De los países Que él visitó Cómo vivían Con esa democracia Y eso fue lo que vio Y quiso transmitir A su tierra Pero también hay que ser Muy generoso Extraordinariamente generoso Para tú teniendo O pudiendo vivir De la manera En que él podía vivir Independientemente De quién gobernara Y disponerte A romper con ese estilo De vida En ara De lograr Que tu pueblo Alcance la dignidad De ser un pueblo independiente De una fuerza De una potencia extranjera Como dijo él En ocasión Que era preferible Que se hundiera la isla Es que cuando se llega A un momento De claridad mental De paz Y espiritual Interna Que ya tú te conoces A ti mismo Que es el fin Lógico De todo ser humano Conocerse a sí mismo Ya nada material Te es indispensable Ya es todo superfluo Entonces Si ya él se había realizado En su sueño glorioso De independizar su patria De quienes la oprimían ¿Qué le quedaba? No le restaba más nada Ya había logrado Su sueño máximo Entonces Todo lo demás Ya sobraba Pero es Si tú quieres Un tanto Cuesta arriba Hasta entender Que precisamente Él cuando gobierna Los extranjeros Los haitianos En este caso Él vivía muy bien Porque su familia Era un comerciante Entonces La desgracia de él Precisamente comienza Cuando ese movimiento El trinitario Que logra La independencia O separación Del pueblo haitiano Es cuando En lo personal Comienza su gran dificultad Que es acusado Lo mínimo que lo acusaron Fue de traidor a la patria De traidores Está lleno El mundo Y él fue un incomprendido Pagó las consecuencias Porque no quiso Plegarse A las imposiciones De cuando quisieron Entregarle la presidencia Que la rechazó Si él las asume En ese momento Tiene que plegarse A las condiciones De otros Que estaban a su lado Que no tenían La misma visión Que él Pero iban acompañándolo En el movimiento Por eso es que Él rechaza La presidencia Porque sabe Los intereses económicos Que se van a mover Ya luego Y que él no iba a poder Hacer frente A tanta presión Bueno yo pienso Que él era muy honrado Tipo De una honradez A toda prueba Y que no tenía Realmente ambiciones De poder Pero Lo que he observado En lo que he podido ver De lo que es el comportamiento Del hombre En sentido general Es que No importa lo mediocre Que sea El individuo Si tiene ambiciones De poder Y a veces Lo único que tienen Son ambiciones De poder Pues logran Su propósito De dirigir Los pueblos Independientemente De que no tengan La capacidad Ni la calidad Para tal cosa Pero tú te estás Refiriendo a los que están No pero en el caso Específico Si tú quieres Podemos hacerle Una equiparación De uno y otro Porque en el caso No hay un dominicano Que le llegue Al ruedo De los pantalones Pero no me refiero A Duarte Me refiero precisamente A aquello Que lo acusaron De todos los pecados Que tú termina De señalar Que los acusaron Y no solo Que lo acusaron Sino que terminaron Deterrándolo Echándolo del país Y fue el caso De uno Que lo que hacía Era para su época Criar al cerdo Que era Pedro Santana Que fue quien Precisamente Se alza con el santo Y la limosna Los esfuerzos De los trinitarios Precisamente Caen en manos De Pedro Santana En su primera En su primera Etapa En su primera parte Y terminan excluyendo De una manera O sea Cuando te digo Que la comparación Hay que hacerla Es entre Ese Pedro Santana Y hasta Buenaventura Báez Con quienes nos gobiernan Hoy El símil es entre ellos No entre Duarte Es la diferencia Precisamente Es que tenemos Un gobierno Que el ejecutivo Domina todo No hay una separación De poderes No hay un régimen De consecuencias Entonces Que esperamos Para nuestro país Que esperamos Para nuestra patria Cuál es el futuro De nuestros hijos Da pena Que tener que admitir Un régimen Sin consecuencias Donde tú Haces lo que tú quieras Porque estás amparado Por un gobierno Que impone las leyes Y los criterios No podemos No podemos Continuar de esa manera Francisco Hasta ahora La idea de Duarte Si tú quieres Por el espacio Muy breve De tiempo En lo que son Estos Cuántos Casi 200 años De independencia Ha prevalecido En la generalidad Son precisamente Los enemigos De Duarte Por ende Enemigos del pueblo Los que han estado Frente a la cosa Pública En nuestro país De duarte a la cosa